Esperanza Reconocí Yo que enamoré De ti me usoné Y a lo todos Se acabó Reconocí Tú mi dulce amor Que por el dolor A mi pobre Corazón De nada va de lado En el que vivimos Sé de mujeres Nada sabe Lo que nos mala muchas veces No parece Y la cosa buena No lo parece Ay que pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa y un amor Ay que pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa y un amor Esperanza 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 Solo sabes bailar Cha 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 Esperanza 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 Solo sabes bailar Cha 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 De nada va de lado En el que vivimos Sé de mujeres Nada sabe Lo que nos mala muchas veces no parece Y la cosa buena Y la cosa buena No lo parece Ay que pena me da Esperanza por Dios Esperanza por Dios Tan graciosa y un amor Ay que pena me da Esperanza por Dios Tan graciosa y un amor Esperanza 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 Solo sabes bailar Cha 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 Esperanza Esperanza Solo sabes bailar Cha 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 ¡Gracias!